El dejo de entender lo que veía bastante, entonces se miraba al espejo y a lo mejor saludaba a la persona que veía. Esto nos pasaba mucho. Hola, buenos días. Y se estaba saludando a sí mismo. Ahora me parece que dentro de un espejo no ve nada. Te estoy afeitando, ¿eh? Él te está pasiendo. Yo te estoy afeitando. Y a mí también. A ti, exacto. Hay muchos episodios de estar en casa y creerse que está en otro sitio. De alucinaciones, de creer que hay personas en casa que no hay. De hablar, mantener conversaciones que no tienen sentido. Mantener conversaciones con personas que no están ahí. Metirla en esta. Lo estás enganchando, ¿eh? Pues cógele. Espera, espera, espera. No te muevas. Vaya, miro, ¿no? ¿Qué es eso? Mi padre está, pues, de una escala de 10, estará sobre un 7, ¿no? En lo que es la enfermedad. Pero él está bastante, yo lo veo bastante sereno, bastante tranquilo ahora. Pero, claro, necesita asistencia 24 horas al día, 7, 10 a la semana, ¿no? Todo. Y es incapaz de hacer cualquier cosa. Y es que no sabría salir de casa y volver a casa, no. Sería incapaz de hacerlo. Yo creo que los principios son los más difíciles para el enfermo en sí, ¿no? Porque es cuando tienen unas capacidades, esas capacidades empiezan a desaparecer y quieren seguir haciendo lo mismo. Él también jugaba tenis, entonces decía que tenía un agujero en la raqueta, pero claro, se le escapaban las pelotas. Ahí es donde entró un periodo de frustración y de mal humor y la personalidad un poco se endureció un poco, ¿no? Pero para mí mismo, que soy un pedo, no, no. No, 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 venga, 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 tú siéntate aquí. Déjame, déjame. Aquí. Déjame, que ya habrá venido yo de mayorcito y sé lo que tengo que hacer. Vale. Quítamela. Venga. Yo creo que hay que tratarlo como una persona con su dignidad y una persona que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Sí que tienes que tomar rienda por su vida, ¿no? Y tomar muchas responsabilidades, de hecho todas, y en algún momento que todas. Entonces sí que de alguna manera diriges, ¿no? Eres un poco como un padre. Y esto es una cosa que a mí me ocurrió, ¿no? El cambio de rol. Eso fue clarísimo, ¿no? Un cambio de rol. De pronto, de ser el hijo pequeño a ser la figura de padre, ¿no? La enfermedad tiene sus dificultades según la etapa de la enfermedad, ¿no? Y aunque ahora a lo mejor la enfermedad está más avanzada, hay ciertas cosas que se simplifican. Porque ya lo haces tú y ya está, ¿no? No tienes que pasar por lo que él quiere hacer también y todas las complicaciones que eso trae. ¿Tienes tú? Lo tengo yo. Quédate levantado que vas a subir pantalón, ¿eh? Déjalo. Quédate. 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 alzheimer's disease es una reversa preciosa, en sus particulares, de la orden de adquisición de las mismas funciones en el desarrollo humano. El niño, en el proceso de adquisición de inteligencia, pasa por una serie de estadios, que sería desde la inteligencia sensorio-motora, de cero a los dos años, a una inteligencia premotora, a una inteligencia concreta, a una inteligencia formal y llegar a ser el adolescente adulto. En el caso del enfermo de Alzheimer, el proceso en lo cognitivo, en la funcionalidad de su cerebro, se produce de una forma inversa. Lo que esto significa es que los estados de la enfermedad de Alzheimer pueden ser utilizados a través de los años desarrollados. So, understanding the developmental age correlates of each of the stages of the disease gives a very useful and rapid understanding of the overall management needs and the overall care needs of the patient. de Alzheimer 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 de Alzheimer